Va a apelar de la resolución que le da arresto domiciliario al ex ministro de seguridad René Figueroa. ¿Por qué? Bueno, porque creemos que el delito amerita que guarda detención provisional, de hecho el juez al darle arresto domiciliario debe de ver un posible peligro de fuga en el imputado, por lo cual no vemos por qué un arresto domiciliario y no una detención provisional tal como lo prevé la ley. Así confirmó el fiscal general Raúl Melara que el Ministerio Público solicitará al juez tercero de paz la nulidad del arresto domiciliar del ex ministro de seguridad René Figueroa, quien es acusado por los delitos de lavado de dinero y activos, por supuestamente no justificar 3 millones de dólares de su patrimonio. En ese sentido pidió al sistema judicial ser más estricto con las medidas que decretan a imputados involucrados en posibles casos de corrupción. De nada sirve de que la Fiscalía General de la República presente los casos, presente las evidencias, si al final no vamos a tener jueces valientes, jueces valientes que apliquen la ley como se debe, con toda la rigurosidad del caso. Estamos hablando de casos de corrupción, estamos hablando de recursos del Estado que se han desviado para beneficios propios y debemos de mandar un mensaje, pero esto no solo lo puede hacer la Fiscalía General, necesita de la voluntad también del órgano judicial para hacer un acompañamiento. Criticó además que en casos como en el que está siendo procesado José Adán Salazar por no justificar 508 millones de dólares, los jueces impiden el acceso a la prensa a la sala de audiencia. Consideró que la FGR únicamente pone reserva a los casos relacionados con menores de edad o para proteger la integridad física de las personas. Una de mis primeras acciones como Fiscal General fue levantar la reserva en todos los casos de corrupción, absolutamente en todos. Es lamentable que se les restrinja el acceso a la prensa para conocer la verdad de qué es lo que está sucediendo en todos aquellos casos que son de trascendencia nacional. En otro tema, dijo que el delito de extorsión ha tenido altas y bajas, pero en resumidas cuentas no hay avances significativos. No ha habido una baja en el delito de extorsión a la fecha y por eso es importante, hacemos el llamado nuevamente a la Asamblea Legislativa para que dote de los recursos necesarios a la Fiscalía para el combate a la delincuencia en todas sus facetas. Es importante que si se le exige a la Fiscalía cada vez mejores resultados, si se le dan cada vez más obligaciones, se doten de los recursos necesarios para poder afrontar el fenómeno de la delincuencia. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Lidia Magaña.